hoy el sabor Vámonos a bailar esta noche quiero decirles quiero dedicar este tema a todas, a todas las mujeres que nos acompañan rápidamente saludo especial para Ángel Jiménez y el famoso cachorrito que dice a mineros de corazón Vámonos a bailar, el tema se llama Mujer Mujer Oye el sabor Pistol Pim Vámonos a buscar pareja El saludo para ganar San Luis en Huiloyoca Cuenta ¿Cómo se llama? Mujer De mucho azul la más bella De San Luis somos No, 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 no Publicidades Radio A.S.C. Loco Raza Loco Raza Loco San Luis El videojoco El lobo La vida entera Montana Fantaspero Mi niña Tanezco Veinticinco años No, 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 no Sin cambiar palco Singular Patapa Moreno Santana Loco Su señora Tina Mi comar Eres loco De mombo Yo soñé Señor César Juárez Sonido fantasma Sonido chal y los pelones Y ahora el pasito del chavo El pasito del chavo Eso es Para ganar el jackson Pando pelos virales Para bandas más Mujer Horrible cañón Escobeta De mucha azul la más bella Llegaron los niños Velázquez Se les respeta Me has dado una vida entera Chirita Reco Dicen de las chinas Cuatro Niña Tanezco Jato Chirita Patroncito Que ves Juan La Cira Otra gachita Licenciada Mujer El no se hizo Amor Hermosa Miri Carina Negristán De mucha azul la más bella Llegaron los pitufos Javier Laca Noropoño Quito Kiko Tamagotchi Hago una vida entera De Chachihuahua Salimos San Luis Llegamos Representarnos Las dos razas Los Caritas Palomos Gachos Son Zumbies Señor César Juárez Conmigo Fantasma Haz la Tufa Fuya Llegaron los Malditos De la Urquiza Puros Primos Tegua Pequeños Pequeños Malditos El gordito Del sabor La linda Raquel Tegua El pasito De la Patric Tegua Primos Tegua Los Zubas De la Dieciséis Jerry Ocho La banda Cacalote Pe Mujer Llegaron los Primos Locos De Andaño Chagui Chacula Más B Lani Mar Retoño Manuel Gaby Tori Jai 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 Toda la banda De los Reyes La Nechicol Mi Chica De Cacalote Pe Yo Sendera La Cheli Gru Fantazo Mi Niña Tan Especial Sonideros En Acción La Doñito Pequeña Sonidera Yair Diana Jaro Ángel Lo Que Siempre Dios Jumara Yasmina Ya Nos vemos Lapa Guerrero César Juan Tauro Mr. P En el estudio Jumia Somos y seremos Barrio Priago Barrio Sonidero San Francisco Acatepeto Yair Chupibanda Juki Rapao Babachurre